Como quinto número en la segunda emisión de la Guelagueza 2015 del primer lunes del cerro, la delegación de San Jerónimo Tecoatl, perteneciente a la región de la Cañada, presentaron parte de sus tradiciones y cultura y representaron el bautizo tecoalteco, donde explicaron que los padrinos tienen que lavar los pecados del ahijado bajo la luz de la purificación, vistiéndolo con amuletos para su protección debido a la superstición que caracteriza a los tecoaltecos. Tenemos la creencia que cuando los padrinos bautizan al niño, se quedan con el pecado que se cometió en la concepción, entonces hacemos el ritual de la lavada de manos, que se le lavan a los padrinos con jabón y pétalos, agua con pétalos blancos para eliminar ese pecado. El agua se conserva durante tres días, se busca una cruz y ahí se entierra. Además sobre la indumentaria, Rosaura Duarte Reyes señaló que cada bordado, listón y accesorio representan un significado en especial para quien porta el ajuar típico. El vestuario consta de tres piezas, en el caso de las mujeres, que es la blusa, la falda y el repajo. Las tres piezas están totalmente hechas a mano. La blusa consta de cinco franjas, que significan las espinas de gangrena y va adornada con cinta bordada. Las mangas representan los pétalos de las flores, que son en diferentes colores. El repajo es de manta, con alforzas y la falda, también lleva alforzas y va adornada con listones de colores. Una pieza indispensable es el rebozo. El rebozo tiene diferentes usos para ir a misa, para cargar al niño, para cubrirnos del sol. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.